En Granjas Carroll de México estamos orientados a consolidar círculos virtuosos entre empresas, comunidad y medio ambiente. La falta de oportunidades en el campo exige a las empresas mexicanas un gran esfuerzo para generarlas. Granjas Carroll de México es una empresa mexicana, líder en la producción de carne de cerdo, cuidado ambiental e impulso y mejora de la calidad de vida y desarrollo de las comunidades donde se establece. El equipo de Asuntos Comunitarios depende del área de relaciones públicas y da respuesta puntual y jurídica a las inquietudes de nuestros grupos de interés. Resuelve inconformidades, gestiona siempre el diálogo y la conciliación para la solución de inconformidades y conflictos que permitan la convivencia, empresa-comunidad y alcanzar legitimidad social, credibilidad y confianza. Asuntos Comunitarios está formado por dos abogados expertos en negociación de conflictos sociales, una abogada especializada en seguridad y derechos humanos y un ingeniero agrónomo experto en desarrollo comunitario. Juntos, integran un equipo multidisciplinario que hace posible la compra de predios para el crecimiento de la compañía y la solución permanente de posibles conflictos. La llegada de inversión a un determinado lugar requiere de un trabajo previo de socialización, posicionamiento de la empresa, compra de predios, construcción, instalación y operación permanente de las unidades de producción pecuaria. Como herramienta principal, usamos el diagnóstico rural participativo, que es un conjunto de técnicas que permite que las comunidades hagan su propio diagnóstico, reconocen sus problemas y recursos y las potencialidades de la localidad pueden ser aprovechadas en beneficio de todos. Jerarquiza los problemas comunitarios, impulsa la autogestión y desarrollo. Granjas Carroll de México invierte y apoya la planeación y ejecución de todos los proyectos comunitarios impulsando el desarrollo. Nuestra meta es la convivencia efectiva basada en el respeto y la comprensión mutua, el crecimiento empresarial y el desarrollo social y rural.